Mira Nina, así se le da el biberón a tu muñeca. Voy a probar a dárselo. Así, muy bien. Y luego también le puedes dar de comer con la cucharita. ¿Así? Sí, así, muy bien. Chicas, ya es hora de comer. ¡Qué bien, mami! ¿Qué hay de comer? Eso, ¿qué hay de comer, mami? Bueno, chicas, mami se ha quedado sin colorante y como hoy es domingo no he podido ir a comprar. Así que vais a comer de la nueva papilla de Baby Alive. Vale, mami, qué bien. Mami, ¿estás segura de que no queda colorante? Sí, segura, hija. Si no, no te lo diría. Es que a mí no me gusta la nueva papilla de Baby Alive. Pero si no la has probado, hija, la probó tu hermana. Me da igual, no me gusta, se ve mal. Pero, hija, no hay colorante, la tendrás que comer. Me da igual, me quedo sin comer, yo no voy a comer eso. Leiré, hija, pruébala. Lara la ha probado y le ha gustado igual que la anterior. Pues no, a mí no me gusta. Pues nada, bueno, chicas, voy a ir haciendo la papilla, ¿vale? Espera, mamá, ¿pero las demás qué van a comer? ¿Van a comer papilla de Baby Alive también? No, las demás van a comer de estos colorantes, pero vosotras no podéis porque llevan azúcar. Pues yo quiero de esos también. No, Leire, te puedes poner malita. Hmm, no quiero esa papilla. Uf, ya están casi todas listas, solo queda la de Leire. Vamos a abrir la mitad del saquito que le corresponde. Y vamos a echarla en su platito. Así. Ahora vamos a echarle el agua en su biberón. Y vamos a echarle a poquitos en la papilla. Y vamos mezclando. Y vamos a echarle el agua en su biberón. Y ya tiene lista la papilla. Y ahora solo falta servir todas las papillas. ¡Ya está la comida, chicas! No quiero comer. ¿Por qué no, Leire? Si es comida original. Porque es la nueva y la nueva no me gusta. Pero si no la has probado. ¡Sí la he probado! ¡Cállate! Leire, no le hables así a tu hermana, ¿eh? Perdón, mami. No, no. Dile perdón a ella. Perdón, Lara. ¿Me perdonas? Sí. A ver, Leire. Toma tu plato y tu biberón. ¡Guau! ¡Qué asco! Leire, por favor, pruébala antes de decir qué asco. No me gusta. Vamos a poner los baberos. Listo. Ahora ya podéis empezar a comer. A ver, Leire, te doy yo la primera cucharada. Abre. ¡Bua! ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? Si apenas lo has probado, mira, está la cuchara entera. No me la quiero comer. Leire, no está bien que grites así a la gente. Te voy a separar de tus hermanas para comer, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Leire, eso sí que no. Leire, se ha puesto a gritarme y ha tirado hasta el plato de la comida. Se va a quedar una hora ahí hasta que aprenda la lección. Jo, no entiendo por qué grita. Ya normalmente no hace esto. Ay, ya lo sé, hija, ya lo sé. La verdad no sé por qué lo he hecho. ¿Por qué habré gritado a mamá? ¿Por qué habré tirado el plato? Ahora tengo que pasarme una hora aquí y luego tendré que limpiarlo todo. Y encima igual ahora se ha pensado que estoy enfadada con ella. No sé por qué lo he hecho. No quiero pasarme una hora aquí. Me voy a mimir. No quiero pasarme una hora aquí. Lo siento. ¿Mamá? ¿Qué pasa, Leire? ¿Por qué estabas llorando? Ay, qué susto, mamá. Había soñado que te había gritado y que había tirado el plato de la comida al suelo y que me había portado mal. Ah, no te preocupes, Leire. De momento no te has portado mal. Y que tú me castigabas y me dejabas una hora en la silla sola. Y entonces yo lloraba. Tranquila, cariño, que no voy a hacer eso de verdad. Ven aquí. No te preocupes, no te preocupes, que no te has portado mal. Era solo un sueño. Sí, era solo un sueño, cielo. Y bueno, Dolce, espero que os haya gustado mucho nuestro vídeo. Antes de despedirme y como no lo he podido hacer antes, vamos con los saludos. Y este vídeo va dedicado a... Mi hermanita Lucila Rodríguez, Sandra Mireno, Mis cositas y yo, Leire y Maritza Alvarado. Un besito para todos y espero que os encante este vídeo porque va dedicado a vosotros. Y como siempre, recordad que os quiero con todo mi corazoncito y todas las bebés también. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!